Mi nombre es Efraín Fumiñón de Ramos, Panamá, tengo 27 años, ingresé a IMAPA hace 3 meses atrás, estoy en el área de alcantarillado y estoy realizando trabajos en el campo de la ciudad de Ibarra y agradezco a la red socio en FLEO y al presidente. Gobierno de la República del Ecuador, el gobierno de todos.